Otro incendio más en el municipio de Altamira ocasionó la pérdida total del patrimonio de la familia de Doña Consuelo, quien desde este miércoles se ve en la necesidad de dormir en un domicilio ajeno con su esposo e hijo de 21 años. Este último desafortunadamente padece de epilepsia. Pues ahorita pues todo, no tengo nada, cosas muebles. Sí, gracias a los vecinos me están prestando una casa porque pues mi casa ahorita está insensible, no se puede pues habitar porque todo está completamente quemado, el techo, todo. Ajá, todos los utensilios. Sí, todo, todo, no me sirve nada, nada. Los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles cuando Doña Consuelo se encontraba conviviendo con su hija a escasas cuadras de su hogar, ubicada en la privada Framboyán del fraccionamiento Arboledas de Altamira, donde llegaron y observaron como el fuego consumía todo en su interior. Venía de la casa cuando vimos que todo estaba todo bien encendido, ni cómo meterse adentro. Ajá. Y todos los vecinos pues empezaron a ver que qué estaba pasando, no, pues que la casa ya estaba bien prendida, bien encendida. ¿Había dejado alguno algo conectado? Pues la verdad no, no creo. Digo lo normal. O lo normal, no mal la tele, mi refri. Y eso fue lo que, sí. ¿Probablemente? Sí, probablemente los cables de aquí de las casas, ya ves que están muy delgados. ¿Quién le ayudó a sofocar el incendio? ¿Llegó bomberos? Llegó bomberos, vinieron los bomberos, los vecinos a empezar a sacar los tanques. En las últimas 24 horas los vecinos de Doña Consuelo han solicitado el apoyo de alimentos, ropa y recurso económico para enfrentar esta difícil situación, mientras buscará la manera de encontrar un financiamiento para reparar los daños de su casa. Para cualquier tipo de apoyo, comunicarse al celular 833-153-7483 con la señora Consuelo. En el 10.1 encontraste la noticia.